La razón por la cual no ha podido venir para los Estados Unidos y yo siempre tengo que ir a visitarla a ella. Saludos amigos de 829 Music Mundial, gracias por nueva vez estar conectado con nosotros a través de esta plataforma. La plataforma que le lleva la información a los fanáticos de los artistas. Hoy tenemos un tema a analizar, un tema que toda la persona que esté ligada al mundo de la música, toda persona que tenga algún familiar debe de saberlo. Lo que ha pasado con Nicky Jan, mucha gente lo ha empezado a analizar. Sí, en las confesiones con Tony de Andrade, el artista dominico puertorriqueño Nicky Jan, confesó, oigan bien, confesó que su madre fue deportada en un momento para Santo Domingo, República Dominicana y que desde ese momento no ha podido viajar a los Estados Unidos. Pongan atención, porque lo dice clarito y pelado. Adelante. Su mamá está en República Dominicana ahorita, ¿no? Sí, señor, súper bien. Ella vive en Santiago. La razón por la cual no ha podido venir para los Estados Unidos y yo siempre tengo que ir a visitarla a ella, es porque como ella se buscó un caso criminal en Estados Unidos, la ha descensado. Bueno, señores, ya después de ver este cortico sobre esta entrevista, le invitamos para que vayan al canal de Nicky Jan, para que también, para que lo puedan conseguir también a través del canal de Tony de Andrade, todas estas confesiones y la entrevista completa. Recuerden suscribirse a nosotros, a nuestro canal 829 Music Mundial y también activar la campanita de notificaciones. Síganos en las redes sociales como arroba 829 Music y el mío personal arroba Adam Lester. Nos vemos en el próximo video.